Te estoy diciendo muy buenos días en América Latina y buenas tardes aquí y bienvenidos a todos y a todas al seminario. Y en primer lugar, quiero dar la palabra a Pilar Díaz, que nos va a abrir el seminario. Gracias, Pilar. Pues muy buenos días y muy buenas tardes. Espero que se me oiga bien. Si es así, buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes desde Esplugas, desde el área metropolitana de Barcelona, donde me encuentro ahora mismo. Y buenos días para todas las personas que estáis en América Latina. Para mí, de nuevo, es un placer y, sobre todo, para la Diputación de Barcelona, poder abrir este segundo webinar del ciclo de debates sobre el COVID-19 y la cooperación descentralizada que organizamos desde la Diputación de Barcelona a través del Observatorio de Cooperación Descentralizada, UEAL, Unión Europea, junto con la Alianza Latinoamericana de Ciudades. Y, en primer lugar, también quiero agradecer a todas las personas participantes que hoy formarán parte de la Mesa Redonda y a todas las que estáis en línea participando en este segundo debate, porque si no tuviernos a personas que siguieran este espacio, que para nosotros es muy importante, porque es el espacio donde podemos compartir, gracias a estas posibilidades telemáticas, vamos a poder hablar de lo que nos preocupa habitualmente, pero de lo que nos preocupa ahora en el marco de una situación de pura emergencia. Si recordáis, porque la mayoría de vosotras seguramente ya participasteis en el primer webinar, en el que ya tuvimos la oportunidad de participar, incluso yo lo hice como ponente, en aquel momento abordamos el impacto del COVID-19 en los gobiernos locales de Europa y de América Latina y sus principales medidas de contención. Y la verdad es que, desde el punto de vista ya no de ponente, sino de asistente, para mí en especial fue muy útil, porque cuando compartimos realidades, cuando compartimos la problemática, es cuando eres consciente de que cada uno aborda esa realidad, esa emergencia tan global de una manera muy local. Seguramente las urgencias que nosotros hemos encontrado aquí en España, en Esplugas, en Barcelona, en Cataluña, pero en España las urgencias que hemos tenido que abordar, la situación de desbordamiento y de colapso de nuestras urgencias en los hospitales en el momento más grave, ahora estamos en otro punto de la curva, no tiene nada que ver con las realidades en otros puntos. Me quedó sobre todo como muy clavado la imposibilidad de poder seguir dos de los consejos más sencillos, que parecen más sencillos y más necesarios, como es el quédate en casa y el lávate las manos, que parece algo como muy sencillo, lavemos las manos muy a menudo. Y claro, creo que nos quedó muy evidente que difícil es lavarse las manos si no cuentas con acceso al agua corriente y es muy difícil quedarse en casa cuando ni siquiera tienes un espacio digno, una vivienda digna para poder quedarte en casa o si ni siquiera tienes un techo donde cobijarte. Por lo cual, aquello fue una grandísima oportunidad que nos tiene que llevar también de la mano a lo que hoy vamos a tratar y es cómo trabajamos de manera coordinada cada uno desde su aspecto y cada uno desde sus circunstancias. Como decía, una de las conclusiones claras de la primera apuesta en común que tuvimos fue la importancia de las ciudades, de los municipios y el rol que los gobiernos locales nos está tocando ejercer para poder hacer frente a la crisis sanitaria y a sus consecuencias, que no solamente son consecuencias sanitarias, también lo son desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y de la necesidad de hacer políticas de manera muy urgente. Y permitidme además que diga algo que además me preocupa mucho en estos momentos, hacer una política no partidista. Es el momento de la suma, es el momento de la construcción, es el momento de aprender, es el momento, y hay que decirlo así, a veces de improvisar, porque nos estamos encontrando en una situación que es completamente desconocida y como dirían los académicos, lo que estamos en un momento de ensayo, prueba y rectificación, si conviene, o de tirar para adelante. Pues como bien desarrolló Fernando Carrion, el pasado 30 de abril, el COVID-19 es una enfermedad urbana, especialmente, porque a mayor densidad de población la situación se puede volver más drástica. Y ahora lo que nos toca, especialmente a las ciudades, aquellas que tengan una elevada densidad de población, lo que nos toca más que nunca es encontrar soluciones, es dotarnos de herramientas y es repensar la gestión local. Y no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Y en ese sentido, la Diputación de Barcelona, desde el Observatorio de Cooperación Descentralizada y de Común Acuerdo con ALAS, estamos plenamente convencidos del rol de la cooperación descentralizada y de la acción internacional de las ciudades para avanzar hacia soluciones locales, a problemas globales, respuestas locales. Es el momento de pensar una agenda local común que nos permita diseñar estrategias e impulsar políticas y medidas que pongan la vida en el centro de la gestión pública local. Para ello, y para mí, es un placer abrir este debate, bajo el título del papel de la acción internacional de los gobiernos locales y la cooperación descentralizada ante la crisis activada por el COVID-19, con esa mesa redonda tan magnífica, con profesionales tan magníficos de cooperación descentralizada y de la acción internacional de gobiernos locales y de redes de municipios, que estoy convencida que nos van a ayudar a pensar cómo desde nuestro quehacer diario podemos hacer frente a la crisis actual de manera conjunta. Hemos dado respuestas locales y ahora se trata sobre todo también de compartir y de hacer red. En este momento, sin más, porque yo creo que no hace falta que me enrolle yo, si no tenemos ganas de escuchar a esos profesionales, paso de nuevo la palabra a Carla Kors, del observatorio, quien nos va a explicar la metodología de la sesión de hoy y va a conducir esta mesa redonda. Quiero, para finalizar, agradecer de nuevo a todas las personas vuestra participación y desearos que tengamos un fructífero y un útil debate, que lo vamos a necesitar también para después tomar mejores decisiones cuando despleguemos esas políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Vale. Un apunte logístico. Hay algunas personas que tienen mala señal o poca cobertura y me ruegan si podemos todas y todos cerrar las cámaras, porque así vamos a aumentar el grado de capacidad de la red. Bueno, como bien decía Pilar, voy a explicar un poco la metodología y después ya pasaremos lo más rápidamente posible a la mesa redonda. Quisiera simplemente, ya lo ha dicho Pilar, pero un poco recordar cuál es la lógica, digamos, de este ciclo de seminarios que hemos planteado. El primero, como bien ha dicho ella, se hizo el 30 de abril. Hay gente que no estaba, por lo tanto, también lo recuerdo, que tenía por objetivo poner en común el impacto del COVID en los gobiernos locales y regionales de las dos regiones, determinar el rol que están ejerciendo y su articulación con los diferentes niveles de gobierno e identificar esos principales retos que apuntaba antes Pilar. A partir de las principales concursiones que salieron y que nos permitió tener una primera línea de base, hoy nos proponemos un segundo espacio con el objetivo de reflexionar en torno al papel de la cooperación descentralizada y la acción internacional ante la crisis sanitaria, económica, social y política que ha activado el COVID. Y, por lo tanto, ahora, hoy no se tratará de compartir problemáticas concretas, tal y como ya se hizo en el pasado webinar, sino de intentar avanzar en identificar una agenda local común, como se ha dicho, que nos permita, a través de la cooperación descentralizada y la acción internacional, reforzar nuestras capacidades y comenzar a diseñar estrategias para la incidencia política, reivindicando el papel de los gobiernos locales. En consecuencia, se trata de ver cuáles son los temas prioritarios, a través de qué estrategias y qué modalidades de cooperación podemos contribuir para hacer frente a esta crisis. El ciclo, os lo digo ya para que vayáis agendando, terminará el 26 de mayo de este mes, a la misma hora que hoy, y planteará el análisis y la reflexión para repensar la cooperación descentralizada y la acción internacional post-pandemia. Por lo tanto, el tercer seminario será un debate más orientado a la prospectiva y este más a la proposición. Después de este pequeño recordatorio, entraríamos ya directamente a explicar cómo funcionará este webinar. Hoy, a diferencia del pasado debate, que tuvimos la oportunidad de escuchar ocho experiencias, hemos planteado una mesa redonda, como ha dicho Pilar, que se estructurará alrededor de cuatro intervenciones sobre cuatro cuestiones. Y después, daremos lugar al debate con todos y todas, a través de vuestros comentarios, preguntas o preguntas a los ponentes. Para ello, desde ya, os animo a escribir en el chat de la plataforma. Entonces, esto tenerlo muy en cuenta. En caso de tener una pregunta, es necesario escribirla en el chat, acompañada del nombre del panelista al que va dirigida, en el caso de que queréis que os conteste una persona en concreto. Si lo que queréis es intervenir, es necesario que enviéis en el chat general el nombre y la institución vuestra para ir construyendo la lista de intervenciones. La idea es que cada ponente que va a intervenir ahora, o sea, los participantes de la mesa, respondan durante como un máximo entre tres y cuatro minutos por pregunta, para no tomar más de unos 50 minutos de mesa redonda y tener tiempo después, unos 45 minutos, de debate grupal. Si hay tiempo, lo vamos a ver, porque si no, no lo haremos. Entre la mesa redonda y el debate tenemos preparado un ejercicio de sondeo, en Menti, donde podríamos participar todos y todas. Que lo explicará Itzel cuando se acabe esta mesa redonda, en el caso que haya tiempo. Si no, lo formularemos directamente en el chat al final. Bueno, más o menos espero que haya quedado clara la estructura. Si tenéis alguna duda, lo comentamos. Y ya entramos directamente a presentaros los participantes, que creo que la mayoría de vosotros ya los conocéis, porque son viejos conocidos y nos han acompañado en esta intensa trayectoria que ha tenido en los últimos años la cooperación descentralizada. Hoy nos acompaña desde Barcelona Octavio de la Varga, actual secretario general de Metrópolis y también ex jefe de la Oficina de Cooperación de la Diputación de Barcelona y exdirector de la Oficina de Coordinación y Orientación del programa Orval 3. Desde Medellín está con nosotros Eleonora Betancourt, directora ejecutiva de la AFI Medellín y también exdirectora de Relaciones Internacionales de Bogotá-Colombia. También está con nosotros Felipe Llamas, desde Madrid, como socio fundador de FARE y ex jefe de gabinete de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, en la pasada legislatura. Y por último, Rodrigo Perpétuo, desde Belo Horizonte, actual secretario general de CLEI, América del Sur y quien estuvo al frente de la Dirección de Relaciones Internacionales de Belo Horizonte y posteriormente de Minad y Daraes. Bueno, como he dicho, vamos a abordar cuatro cuestiones. La primera ronda de respuestas la iniciará Octavi, que nos dará una visión desde la perspectiva de la Asociación Líder de las Aglomeraciones Urbanas, como es Metrópolis. Luego le seguirá Eleonora, que la abordará desde la realidad de una gran ciudad de América Latina. Después Felipe, como experto y también con la experiencia de una ciudad, en este caso europea. Y finalmente Rodrigo, que lo hará desde la perspectiva de la red temática de Iclei. La segunda ronda de respuestas la iniciaremos a la inversa, es decir, empezará Rodrigo. Y así iremos cambiando hasta la última pregunta. Espero que haya quedado claro, cualquier duda me decís. Bueno, entonces ya os voy a plantear cuál sería la primera pregunta. Bueno, como se puso de relieve en el primer webinar, y bien lo ha dicho Pilar, los gobiernos locales han sido los primeros en reaccionar de manera inmediata ante la emergencia del COVID-19. Han asegurado los servicios básicos, reforzado la salud y apoyado los más vulnerables, y a menudo sin competencias y sin recursos. Y no solo han sido esenciales en la gestión de la emergencia, sino que ahora serán actores claves en el proceso de desaceleración de las medidas de contención y de abordaje de la crisis económica y social en la cual ya estamos. En este contexto, la importancia de las relaciones entre gobiernos locales, tanto a nivel bilateral como a través de sus redes y asociaciones, ha quedado de manifiesto en la proliferación de diversas iniciativas, desde plataformas colaborativas de intercambios como Ciudades para la Salud Global hasta la conformación de un grupo de trabajo de Ciudades para la recuperación económica tras el COVID-19. Por esto, la primera cuestión que les planteamos a la mesa es ¿de qué manera ha contribuido la acción internacional de los gobiernos locales, en particular la cooperación descentralizada en la gestión de la crisis? ¿Qué aprendizajes han obtenido? ¿Y a través de qué estrategias se han logrado estos aprendizajes? Por favor, Octavio, cuando quieras ya puedes intervenir. Recuerda que tienes esto entre tres o cuatro minutos para poder ser lo más estrictos posibles con el tiempo. Gracias. Gracias, Carla. Buenas tardes, Bartana, a todo el mundo. Y bueno, es un gusto, como decías, Carla, compartir esta sesión con viejos conocidos y conocidas con los que nos hemos ido encontrando y reencontrando en diversos momentos en este contexto y en el punto de la cooperación descentralizada y con la que hemos crecido y hemos evolucionado y complementándonos desde la visión de una red como Metrópolis. Creo que es curioso porque, de hecho, tú hablabas de una respuesta rápida, ¿no? Y no solamente es verdad que a dos niveles, ¿no? Los gobiernos locales, obviamente, han respondido, estaban en primera línea y han respondido rápidamente a las necesidades, dando incluso a veces respuestas cuando desde el nivel nacional o estatal no se estaban dando. Y eso creo que también se ha traducido a nivel de la cooperación descentralizada, a nivel de la cooperación entre gobiernos locales. De hecho, vemos, como tú decías, que rápidamente se pusieron en marcha las alianzas de asistentes para generar, como decías, espacios de aprendizaje, plataformas de intercambio, generar documentos, generar recomendaciones, incluso el intercambio de materiales. Nosotros hemos estado enseguida en el minuto cero ciudades, por ejemplo, Metrópolis, que se ofrecien a otras ciudades a utilizarles material, otras ciudades que lo que querían era dónde puedo conseguir conocimiento, dónde puedo conseguir, por ejemplo, conseguir planes de acción, protocolos de actuación, estrategias, etcétera. Y yo creo que eso, en parte, ha sido gracias a esa rapidez, a todo el bagaje que teníamos. Yo creo que esa actuación tan rápida y ese ponerse en marcha no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido todo ese proceso de trabajo y de cooperación descentralizada existente ya desde hace unos años, y especialmente en el contexto europeo y latinoamericano. Es también interesante ver cómo, obviamente, más allá de las necesidades urgentes que están atendiendo los gobiernos locales, nosotros hemos observado como tres niveles de ámbitos que se están viendo afectados, más allá de la gestión de los servicios, como decía, los servicios básicos y la atención a la ciudadanía y las problemáticas que está generando el COVID, más allá de los elementos vinculados a la salud. Y es que, por una parte, la gestión del COVID en muchos gobiernos locales ha alterado la gestión misma y el modelo de gestión de estos gobiernos locales, ya sea a nivel interno. Vemos nuevos modelos de organización interna a nivel político, a nivel interdepartamental y también a nivel de relación entre electos y electas y el personal técnico. Otro segundo nivel es, también dentro de este nivel de gestión, es cómo se están prestando los servicios públicos, de qué manera se están reformulando ciertos procedimientos de servicios públicos. El segundo nivel sería la relación con la ciudadanía. Por una parte, porque hay una parte importante de la ciudadanía que está confinada y eso hace que la relación con el gobierno local y con los otros niveles de gobierno sea muy diferente. El hecho de relacionarse, alguien habla, ya no habla de la ciudad smart, sino de la ciudad virtual. ¿Cómo te relacionas como ciudadano? Pues en ese espacio virtual, teniendo en cuenta a la vez que hay una parte muy importante de la población que no tiene acceso a esas tecnologías. Y el tercer elemento sería la relación de ese gobierno local con otros niveles de gobierno. Y de hecho, si veis, estos tres elementos no son nada nuevo en el marco de la cooperación descentralizada. En la cooperación descentralizada llevamos mucho tiempo apoyando, hablando de la gobernanza, del desarrollo, de cómo podemos desarrollar políticas públicas, cómo son políticas públicas que hay de una cohesión social y también hemos hablado mucho de la gobernanza multinivel, de cómo los gobiernos locales tienen que tener, no solamente son prestados servicios, sino que son actores políticos y tienen que ser tenidos en cuenta en los diversos niveles de gobierno. Ahora hay gente que se ha sacado palabras como la cogobernanza, pero desde hace tiempo nosotros estamos hablando desde las redes de ese tener en cuenta a los gobiernos locales, no como meros ejecutores. Y por eso yo creo que eso ha facilitado una rápida respuesta, porque los temas no eran nuevos, las maneras de hacer no eran nuevas y existían ya espacios de colaboración entre los gobiernos locales que ya tenían muchos sus estrategias y también entre las redes. Puede, como elemento crítico, ha habido ciertos tips, uno de los debates que teníamos en la cooperación descentralizada y en el mundo de la acción más amplia de la cooperación descentralizada de la acción internacional de los gobiernos locales era la existencia últimamente de multiplicidad de redes, de multiplicidad de actores, muchas veces solapándose, muchas veces ciudades que no sabían cuál era la mejor plataforma o la mejor organización, la mejor red a la que incorporarse y poder trabajar los temas que le interesaban. Y ahí yo creo que en un primer momento de la crisis yo creo que todas las redes y todas estas plataformas nos pusimos a correr como locos para ver a ver quién podía situarse primero y quién podía ofrecer el mejor servicio, la mejor formación, la mejor plataforma. Pero dicho esto sí que he visto una evolución muy interesante y yo creo que la tendremos que observar en el futuro es que se han empezado a generar articulaciones y cooperación entre plataformas y entre redes que en otros momentos yo no había observado. Desde, por ejemplo, nosotros con Alas que lanzamos Cities for Global Health, de Ciudades por la Salud Global, en la que se han ido incorporando otras redes como otras redes que nos han invitado a participar en lo que están haciendo. porque al final también nos hemos dado cuenta que había un riesgo con este ímpetu de cooperación que tenemos ahora para dar respuesta a las necesidades de nuestra membresía, en el caso de nosotros como red, pero también de las necesidades que tienen los gobiernos locales, es que creo que estamos llegando a un punto que estamos a punto de desbordar a los gobiernos locales con su capacidad de poder dar respuesta a todas las demandas, poder hacer seguimiento a todas las líneas de cooperación, espacios de intercambio y de aprendizaje. Y yo creo que ahí espontáneamente sí que hemos iniciado estrategias de coordinación, de apoyarnos y no de competición, sino sobre todo de complementarnos para poder prestar un mejor servicio y ahora hablo desde la perspectiva de las redes, para poder prestar un mejor servicio a nuestra membresía que al final del día son a quienes nos debemos. Y lo dejaría de momento aquí esta primera pregunta. Muchas gracias Octavio y realmente el tema de pasar de la competitividad a la cooperación es una de las lógicas de los gobiernos locales ante los gobiernos nacionales que creo que la cooperación descentralizada puede aportar al escenario, los gobiernos locales pueden aportar al escenario internacional. Eleonora, por favor, cuando quieras. Bueno, bueno, primero que todo, buenos días para todos. Quiero decir que me complace mucho hacer parte de este ciclo de conferencias y reencontrarme en este espacio con colegas, amigos y personas que admiro por su trabajo en años en este espacio de la acción internacional. Bueno, siguiendo un poco la línea de la pregunta, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que apunta Octavi. Antes de entrar directamente a ella quería hacer como una observación que he tenido, una reflexión en estos días y es que me ha parecido que la pandemia ha exacerbado una sensación de orfandad no solo en los ciudadanos sino también en los tomadores de decisiones y es allí donde vamos a decir en esa soledad donde muchos alcaldes y políticos han descubierto algunos incluso por primera vez otros se han reencontrado con las redes de ciudades y los intercambios virtuales y esta herramienta vigorosa para sentirse menos solos vamos a decir para intercambiar sus problemas y soluciones. No es un secreto que hasta hace pocos años diría meses a veces era muy complicado y lo digo desde el lugar que me corresponde a mí en la ciudad hacer participar a los electores de reuniones con homólogos de estos espacios de intercambio era todo un desafío a veces muchas veces no lo veían pertinente la agenda no les daba bueno era farragoso para ellos sin embargo hoy y con esta contingencia de la pandemia la demanda ha ido a más al menos a mí me parece que hay una sensación de que los electos y los equipos de gobierno están digamos buscando estos espacios y por tanto estos espacios han ganado un valor adicional y creo que es una oportunidad muy clave que tenemos que aprovechar todos los que estamos trabajando en la acción internacional porque es clave para posicionar nuestro trabajo pero también para comentar una forma colaborativa un trabajo en red dicho esto pienso y esto un poco es lo que apuntaba Carla también que pues los gobiernos locales hemos estado en la primera línea digamos de esta pandemia dando respuesta y hemos estado en esta fase de contención y ahora también en la desescalada y en la reactivación y nos hemos mostrado como digamos un actor clave que muchas veces en ocasiones ha estado en contraposición con los estados nacionales y hemos estado asumiendo temas que como ya lo dijeron no necesariamente son de nuestra competencia como la sanidad o decretar estas cuarentenas voluntarias y esto lo hemos visto en América Latina sobre todo en Brasil en México aquí en Colombia también donde los alcaldes están tomando un protagonismo bastante relevante inclusive han ido adelante en las medidas que en los gobiernos nacionales es por tanto que yo creo que es evidente que la acción internacional es un factor central en esta dinámica para digamos dar respuesta coherente a estas demandas coyunturales y que van a pasar pero que realmente nos ponen como en respuesta muy rápida y algunas veces como alguien estaba comentando también a veces de ensayo y prueba y en este sentido yo creo que las redes se han posicionado como un nodo de conexión de conocimiento de contacto para cualquier ciudad que quiera acceder a estos conocimientos concretos y yo creo que esto es importante por dos aspectos uno porque es importante para la construcción de un frente y una narrativa común a nivel local y para salvaguardar también los derechos económicos y sociales y medioambientales pues en un contexto en lo que está en riesgo además de la salud no es solo eso sino también la reducción de las garantías entonces por otro lado también a mi manera de ver digamos hasta dinamizar la cooperación descentralizada que sea útil para diversas regiones y territorios esto quiere decir por ejemplo aquí en Medellín tenemos muchos ejemplos de estrategias en las que la ciudad ha estado asumiendo un rol y un liderazgo importante entonces es así como por ejemplo la ciudad ahora está muy implicada en poder participar de estos espacios que ya estaban creados como dice Octavi pero que hemos puesto en valor y estamos participando activamente por ejemplo en C40 en este grupo que apoya la recuperación económica y social con temas muy interesantes como es la transición necesaria para una economía más sostenible o el intercambio de protocolos de actuación y protección de los servicios públicos también hemos estado participando intercambiando aprendiendo y poniendo en marcha una plataforma que se llama por ejemplo Medellín Me Cuida que realmente lo que intenta es apoyar digamos este monitoreo esta georreferenciación de pacientes que tienen el COVID y hacer cercos epidemiológicos para atacar digamos más eficientemente digamos donde se encuentran estos problemas y estas plataformas nos han ayudado como en hacer un diálogo con otras ciudades que también lo tienen con lo bueno y lo malo que digamos esta tecnología puede traer también y esto es un debate abierto que tenemos que acabar de seguir por supuesto y obviamente participando en CGLU por ejemplo estamos de todas las discusiones relacionadas con la promoción de garantías de derechos fundamentales o en plataformas como apunta Octavi de Ciudades Covales por la Salud en donde ahí de la mano con Metrópolis hemos puesto como a disposición todo lo que hemos estado haciendo en los últimos meses por decir y nombrar algunas otras obviamente también se ha desplegado toda una una línea que ya venimos trabajando hace mucho tiempo pero que de alguna forma se había convertido como un saludo a la bandera que son estos hermanamientos que tenemos y que hemos firmado a lo largo de los años y que en este momento y en esta contingencia han tomado como un nivel diferente y o más profundo vamos a decir y que ha hecho que ciudades que teníamos o tenemos hermanamientos o cosas en común tengamos que hablar y muchas veces al menos para la ciudad por ejemplo hemos logrado captar algunas donaciones también importantes en temas de insumos médicos y también la idea es que desde Medellín también podamos hacer este tipo de acciones con otras ciudades de Colombia por ejemplo esto en cuanto digamos mecanismos formas de cooperación que hemos estado avanzando y por último para ir cerrando esta pregunta también tengo una reflexión que se parece mucho a lo que estaba apuntando Octavi y esta la hago no desde la red sino desde la ciudad y es que tenemos que afinar un poco más la estrategia para desplegar la acción internacional porque lo que nos ha pasado es efectivamente lo que estábamos comentando que estas redes y esta participación masiva en espacios a veces ha generado cierta saturación y en ocasiones no ha sido clara de cuál es el resultado de participar en esta red o en este lugar y obviamente pues las ciudades estamos aún en una respuesta rápida y ha sido muy retante poder decir bueno queremos también participar en estas redes intercambiar pero a la vez estamos en el lugar de la contingencia y en la respuesta rápida y realmente esto ha representado un trabajo adicional digamos desde las ciudades para poder intercambiar pero también hacerlo en los espacios que creemos podemos estar y queremos estar entonces creo que esa es una reflexión para trabajar para unir espacios para ser más eficientes para hacer una agenda común y sobre todo para no perder la sinergia generada en estos meses de trabajo virtual que han sido bastante provechos y yo lo dejo ahí muchas gracias Leonora vamos a ver si en el caso de Madrid también se ha dado ese redescubrimiento o acercamiento más próximo en otras ocasiones a la cooperación descentralizada a las redes a los hermanamientos como comentabas y bueno y desde tu conocimiento también como experto Felipe que piensas sobre 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 esta pregunta ¿puedes entrar Felipe? ¿se me oye ahora? Sí perfecto bueno muchas gracias lo primero por poder compartir ese espacio Felipe perdona no se te ve creo que no se me ve bueno creo que tienes el algún problema ahí bueno dejamos me voy incorporando a que se me vea enseguida ¿sí? sí, sí, sí pues simplemente creo que tienes que picar el icono ah, vale vale, vale voy hablando para no interrumpir así ¿no? no generar sí, sí perfecto bueno eso creo que por sumarme y reaccionar a los tanto a la pregunta que planteáis en el debate como a lo dicho por Octavio y a Leonora a mí me gustaría decir que efectivamente hemos visto digamos los 40 años 50 años de tradición de los vínculos de las ciudades de los mecanismos instrumentos de la cooperación descentralizada de nuestra acción internacional como digamos ha implosionado en este momento pero yo diría con una nuevo escenario que es la digitalización de nuestras vidas ¿no? creo que lo tenemos que tener muy en cuenta porque eso también conlleva la digitalización también ¿no? de los procesos de gestión de articulación que las propias ciudades en su día a día tienen que asumir ¿no? y sin duda todo ese volumen de intercambio incluso como citaba ahora Eleonora pues podría producir un desbordamiento ¿no? por tanto fantástico todas las todas las propuestas de dar respuesta de cómo las ciudades han sido pioneras y han puesto mano sobre mano a trabajar conjuntamente en la medida que la pandemia se daba y avanzaba y ahora caminamos hacia estos procesos de desescalada ¿no? pero ahí sí quiero recordar ¿no? que esta pandemia nos ha obligado a confinarnos a más de 3.000 millones de personas ¿no? un confinamiento en nuestras casas y cómo eso también va a repercutir en muchas cosas y empezando por la incertidumbre ¿no? porque es enorme ¿no? y eso me refiero igual a la propia gestión de las ciudades ¿no? y sobre todo a la agilidad a la hora de tomar decisiones que es clave ¿no? es verdad que estos intercambios por supuesto están suponiendo ¿no? cómo esperar ciertos comportamientos de la pandemia del contexto y cómo se han ido trasladando digamos las ideas la creatividad que han producido las ciudades y cómo los gestores de las ciudades bueno lo han ido incorporando en su día a día como digo difícil en un contexto de agilidad y de incertidumbre de esa toma de decisiones pero sí me parece que también ha habido un proceso de priorizar de priorizar de una agenda de priorizar las cuestiones en la gestión de la ciudad y eso también creo que este intercambio internacional estos procesos de la cooperación descentralizada también han servido para facilitar el establecer esas prioridades a la hora de tomar decisiones a mí me gustaría reflexionar y poner un par de ejemplos que me parecen y uno porque es muy actual de lo que ha pasado hoy en España y tiene que ver con la labor que ha hecho la FEM para que tengáis un ejemplo en este contexto de dificultades de todo tipo hablamos de la crisis humanitaria que ahora mismo hay que abordar crisis alimentaria crisis social crisis de soledades crisis de la vivienda crisis del espacio público crisis de la movilidad que todos esos retos que van a ser prioritarios en nuestras vidas y en la gestión de las ciudades como efectivamente pues hay ejemplos que dan luz que pueden dar luz en el trabajo coordinado de las ciudades quiero hacer referencia muy rápido a que hoy por fin en el gobierno de España fruto del trabajo de la red de la FED de la Federación Española de Municipios y Provincias por fin se va a autorizar a que el superávit de los municipios en España que supera más de 28.000 millones se van a poder se van a poder trabajar más allá de la superación de ciertos déficits estructurales que se mantienen por la ley de estabilidad se van a poder implementar en atender esas prioridades bueno eso me parece que es un ejemplo de trabajo en red en este caso que si es de ámbito nacional pero que apunta también como una enseñanza a lo que nos va a venir de la lógica de la financiación la posibilidad de el gasto público ante todas esas crisis que citaba antes y estas emergencias que nos plantea no solo la gestión del COVID y este proceso sino y creo que hay que recordar siempre el de dónde venimos el no perder la senda de todos los elementos que Octavio ya citaba algunos de cómo la cooperación descentralizada y la acción internacional estábamos preparados veníamos trabajando en torno al cambio climático la transición ecológica en nuestras ciudades el abordaje de las desigualdades el abordaje de la pobreza el abordaje de diferentes aspectos de la gestión urbana que ya nos hacía emprender un camino que hoy se ha hecho más relevante que nunca y por otro lado sí me gustaría decir y por con ánimo de polemizar es verdad que las ciudades bueno esta riqueza de intercambios maravillosa y esta explosión que se ha dado y que se ve la necesidad de estos intercambios y de esta acción internacional creo que también tenemos que reflexionar sobre la gobernanza que citaba Octavi en la relación en dos caminos y lo voy a dejar un poco apuntado para continuar con el debate y también un poco a la salida de la agenda prioritaria detrás de esto uno es la gobernanza con los diferentes niveles de gobierno porque efectivamente hemos encontrado casos de gobiernos federales estatales negacionistas de ciertos procesos donde las ciudades por expresar de una forma cotidiana se han tenido que buscar la vida para buscar soluciones y ha sido tan importante este intercambio internacional pero también hemos encontrado procesos de niveles de gobierno que han facilitado la labor de los gobiernos locales yo creo que no perder esa perspectiva porque nuestra acción internacional se debe de vincular a procesos de gobernanza multinivel pero qué va a pasar con el futuro digamos de la gobernanza mundial y el papel de la ciudad que es algo que tendremos que repensar y por otro lado y con esto iré concluyendo este apunte sería la relación con la ciudadanía esta digitalización de nuestras vidas me parece que va a establecer muchos déficits más allá de la brecha digital de nuestros propios mecanismos de democracia y gobierno en especial en nuestras ciudades y en general en los distintos niveles de gobierno y esto lo quiero dejar solo apuntado para continuar con la reflexión porque sí creo que será uno de los temas importantes del aprendizaje de esta crisis gracias lo dejo aquí para seguir muchas gracias Felipe Rodrigo desde Belo Horizonte a vosotros a ICLEI os ha parecido que la cooperación descentralizada se ha movilizado más habéis ha contribuido a hacer frente a las medidas en este caso las primeras medidas de contención y ahora a las de desaceleración Rodrigo cuando puedas por favor si puedes poner tu audio y tu y tu cámara tus procesos de formación compilación de conocimiento a la acción internacional de integridades locales a la cooperación descentralizada son fundamentales especialmente en el ámbito de comentar la capacitación técnica en esos lados de América Latina para que avancemos junto con los homólogos europeos y también saludar a esta alianza del observador con alas y también ha logrado impulsar innovaciones y formas de comprender algunas ciudades que tuvieron la posibilidad de salir la vanguardia de la acción internacional y también la responsabilidad de compartir sus experiencias con los útiles entonces es muy importante tener esta vinculación por lo tanto Carla saludar a a Nerson y también a Paola por esa iniciativa saludar a mis compañeros de panel Eleonora por Medellín Felipe por París por Madrid claro París por Metrópolis hay mucho ya en la mesa yo mi tarea aquí quizás es destacar algunos aspectos que me parecen importantes el primer de ellos es un poco la diferenciación de la acción internacional y de la acción finalística hacia el enfrentamiento de la crisis y su superación entonces recordar siempre que la acción internacional es una acción medio y por lo tanto es muy distinto lo que se hace en la junta y lo que se hace desde una oficina o de una asesoría coordinaduría secretaría de relaciones internacionales las principales contribuciones de la área internacional para el enfrentamiento de la crisis hasta aquí porque yo creo que tenemos un largo camino hasta superarla primero primero el conocimiento tanto hacia dentro del gobierno porque los comités fueron formados y es difícil llegar a una tomada de decisión que sea consensuada si no hay información clara en la mesa entonces todo el conocimiento que ha sido generado hacia dentro del gobierno pero también hacia la ciudadanía y llegar con información que da legitimidad a la autoridad local a su proceso de tomada de decisión y que nos llamaba la atención para casos donde gobiernos nacionales negan la intensidad y la dimensión de la crisis pandémica es el caso de Brasil y aquí gobernadores y prefeitos y también alcaldes tienen entonces una responsabilidad una doble responsabilidad y tener la legitimidad de otras ciudades y sus cursos de acción y otras entidades con las redes es muy importante para hacer este contrapunto y esta confrontación que al final se da también en un ámbito de disputa política ¿no? Entonces este valor es un valor innegable ahí el segundo valor está vinculado a esta disputa política entonces la acción internacional al proveer esta legitimidad también provee incidencia política al proceso de tomada de decisión y de alguna manera empodera la decisión tomada de un intendente de un gobernador ya que está de alguna manera vinculada a otras decisiones en otros territorios que conforman entonces una comprensión de dirección más acertada que se puede tomar ¿no? Y esta legitimidad política es importante especialmente en momentos de confrontación entre niveles locales y nacionales como es el caso de Brasil El tercer punto que me gustaría destacar es también como han dicho Octavio la alianza entre las redes y ahí yo me fijaría aquí con su entidad lo que está en la mesa en la diversidad de esta alianza hemos visto ahí universidades agencias de desarrollo incluso empresas o fundaciones privadas o enigines globales todas ellas conformando su proximidad con redes internacionales también entonces no solamente la alianza de las redes entre ellas pero la alianza colectiva de las redes con otros tipos de organizaciones que también ponen valor a esta perspectiva de conocimiento de legislatura política finalmente me somará a pedir y a Eleonora la perspectiva de la innovación y decirles que desde la acción internacional ya teníamos esta perspectiva de uso de las tecnologías pero ahora sabemos que funciona hay limitaciones de infraestructura en algunos casos pero de manera general funcionan y nos permiten irnos más allá de lo que hemos hecho hasta aquí generando más proximidad de la acción internacional y de todos los casos posibles en un curso de cooperación al territorio entonces la perspectiva de la frecuencia de la proximidad y comprensión de situaciones de conecturas locales y por otra parte de proveer densidad a esa actuación es una consecuencia que debemos incorporar como permanente en cuanto a aprendizaje a la acción internacional y a la cooperación descentralizada y para cerrar la perspectiva de la efectividad nosotros tenemos una deficiencia que es la incapacidad de mesurar de verdad y en realidad lo que hicimos y cuál ha sido su efectividad de contribución hasta la gestión entonces de alguna manera creo que estamos forzados a medir nuestra efectividad mismo en ámbitos subjetivos como el conocimiento la incidencia política la perspectiva de la acción colaborativa y la perspectiva de la innovación y si por ahí vamos tenemos mejores condiciones de ofrecer una acción internacional que de verdad va a contribuir para el enfrentamiento de la crisis y para una mejor distinción territorial muchas gracias Rodrigo bueno creo que ha quedado claro que la cooperación descentralizada y la acción internacional está contribuyendo y los aprendizajes que estáis apuntando también nos avanzan cuáles son los retos de la cooperación y de la acción internacional el COVID también ha puesto sobre la ha puesto luz a un modelo que venía siendo insostenible en términos medioambientales económicos y sociales como ya se ha dicho y ha visibilizado la enorme herida social sobre todo en la desatención pública de las personas más vulnerables también ha visibilizado las dinámicas de desesperación urbana la precariedad laboral que no ha hecho más que agudizarse aumentando a pasos agigantados la desigualdad que ya venía siendo uno de los principales retos de nuestras sociedades han surgido además pulsiones recentralizadoras y en muchos lugares los derechos humanos están siendo violados por los propios estados como recordaréis lo que había estado contando en el webinar pasado de Héctor Aguirre en Centroamérica y todo ello ante un escenario de severa recesión económica este panorama supondrá entonces para los gobiernos locales y regionales cambios socioeconómicos profundos y la atención de nuevas demandas sociales en este sentido vamos a volver a vamos a iniciar la rueda de esta segunda pregunta con Rodrigo os ruego por favor porque nos estamos pasando muchísimo de tiempo apuntéis las ideas principales y recortéis por favor porque habéis estado cada uno más de cinco minutos y somos bastantes la pregunta en concreto sería cómo reforzar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales a través de la acción internacional y la cooperación descentralizada en concreto qué alianzas serían necesarias qué modalidades deberían explorarse Rodrigo por favor cuando quieras te ruego vuelvas a tomar la palabra bueno gracias nuevamente Carla yo creo que de verdad que crisis exponen las fragilidades y van tener impactos más grandes en los que más necesitan justamente de la intervención del Estado y del poder público entonces creo que este es un nacional de que hemos escuchado en los últimos años una crítica al papel del Estado una tendencia a neoliberalización y la fragilización de la fuerza del Estado y creo que en crisis lo que vemos es que no podemos abrir mano de un Estado que sea mínimamente fuerte que tenga la capacidad de reaccionar especialmente por la situación a los más vulnerables de hecho eso creo que hay tres puntos aquí a destacar primero la capacidad de una respuesta desde el local es limitada y eso hay que reconocer la concentración de recetas con impuestos y cajas aún se va a los gobiernos nacionales entonces la perspectiva de acción multilíder es mandatoria y vemos que eso está ahí también con sus variaciones visto que muchos contextos nacionales están volviendo a estar nacionalismos observados que tienen como consecuencia también la centralización de la acción estatal entonces promocionar en coaliciones la acción multilíder que dé una capacidad de acción a los gobiernos locales hay que hacerlo desde coaliciones y ahí una función más de las redes pero ayuda también cuando el gobierno local se hace alianza con agencias de la ONU entonces las agencias temáticas de la ONU se ha abierto a vinculaciones con los gobiernos locales y eso tanto fortalece cuando la posibilidad de complementar la edición con la mesa cuanto también ayuda cuando hay una desincronización de la armonía entre lo local y lo nacional lo mismo vale para universidades acción tanto con universidades de su propio territorio fundamentalmente esto es muy importante pero con universidades también que están en otros sitios fuera de su país pueden también fortalecer y legitimar el argumento del curso de acción y finalmente buscar la acción bilateral que es difícil ponerla en valor bajo la efectividad tangible y pragmática pero se puede trabajar con cursos de acción de mediano y largo plazo para que la cooperación entre ciudades en su modalidad bilateral también sea muy útil y permita resultados de efectividad en su cuenta muchas gracias Rodrigo ahora vendría el turno de Felipe a ver si has conseguido solucionar el tema de la cámara y te podemos ver porque al principio sí que te veíamos y nos puedes decir para ti cuáles serían las alianzas y las modalidades más importantes en este momento para hacer frente a la crisis Felipe cuando quieras parece que ¿se me ve ahora? no no se te ve claro segundo ¿ahora? ¿puede ser? sí por fin por fin te vemos ok gracias gracias bueno a tu pregunta para ir directo al grano porque creo que es importante lo que ya ha dicho Rodrigo y que que alianzas y que modalidades para digamos tener esa incidencia política hacia los procesos que vamos a querer gestionar que vamos a tener que enfrentar me parece que son claves ¿no? yo quería poner ahí un ejemplo como puede ser la Unión Internacional de Transporte Público ¿no? un contexto como este ¿no? donde la movilidad y el transporte público va a ser uno de los grandes desafíos bueno que va a haber que abordar ¿no? en este contexto de digamos de disciplina social que sí o sí todos vamos a tener que asumir ¿no? y que tiene muchos otros efectos pero en concreto sobre sobre este contexto de la movilidad por ejemplo por qué no pensar que si nos unimos las ciudades a través de los diferentes espacios multinivel como señalaba Rodrigo agencias de Naciones Unidas la Comisión Europea las distintos organismos internacionales que nos pudieran acompañar para demandar una ley de financiación del transporte público ¿no? quiero decir esto puede ser un ejemplo de una modalidad donde las voces de las ciudades se plantean un objetivo concreto muy concreto y que va a ser necesario ¿no? porque recordemos el transporte público en aquellos países donde se subvencionado de acuerdo ¿no? se podrán mantener cierta parte de esa subvención pero en aquellos países donde el transporte público depende del pago del usuario va a entrar en crisis total ¿no? entonces cuando tenemos que ver un contexto ¿no? un nuevo paradigma urbano que hablaba Fernando Carrión también el otro día de esa movilidad en un contexto de disciplina y distanciamiento social ¿cómo poderlo abordar? bueno elijamos temas donde nos articulamos y juntamos una voz pública para hacer esa incidencia política que hacía referencia a Rodrigo yo creo que tenemos que apuntar bien esas prioridades ¿no? cuando hablo del transporte público y de esa financiación tan necesaria para mover a las miles de personas que van a tener que ir todavía a su trabajo y van a tener que volver a sus trabajos esto es esto es fundamental si en algunos lugares no se quiere llegar al colapso ¿no? bueno ¿cómo podemos imaginar además que sumamos a eso a esa financiación legislaciones de financiación del transporte público urbano para introducir criterios que ya veníamos trabajando de movilidad sostenible de autobuses eléctricos de favorecer el uso de modelos no contaminantes de etcétera 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 que nos permitieran también abordar otras agendas de transición energética y lucha contra el cambio climático en nuestras ciudades con eso quiero decir que debemos de apuntar cosas muy concretas y abordar esas agendas ¿no? y me parece que esa modalidad de incidencia política si hay esa articulación entre las redes bueno tenemos que ser generosos donde alguien asume el liderazgo y caminar hacia ese tipo de demandas me pasa lo mismo cuando pienso en el tema alimentario ¿no? que luego quisiera hablar un poquito más adelante ¿no? estamos ya viviendo una crisis alimentaria que ya venía ¿no? cuando pensamos que más de 800 millones de personas en el mundo pasaban hambre extrema ¿no? pobreza extrema hay hambre las cifras más optimistas de FAO es que eso se va a incrementar a 400 millones más es decir ¿qué papel hacemos los municipios las redes de municipios nuestra acción internacional nuestra diplomacia de ciudades para pensar que los municipios tenemos un papel fundamental en garantizar un derecho como es la seguridad alimentaria o la alimentación en el mundo a nuestra gente y además con carácter nutricional ¿cómo nos podemos articular en torno a un eje de trabajo como ese y cómo podemos garantizar efectivamente el que los ciudadanos todo el mundo pueda recibir esos alimentos ¿no? bueno quiero decir nuestra intención al final con esa acción internacional es beneficiar ¿no? y mejorar la calidad de vida de nuestra gente en nuestros territorios entonces cuando conseguimos articular contextos concretos creo que podemos ser muy útiles en esa incidencia política estableciendo qué prioridades queremos llevar a cabo conjuntamente entre ciudad-ciudad entre las redes de ciudades en nuestro interactuar con los distintos niveles de gobierno autonómicos central o los marcos multilaterales y eso creo que es el desafío centrar las prioridades y abordar temas concretos juntos Gracias Felipe te has avanzado o ya bueno no te has avanzado has ya empezado a hablar de prioridades que como sabes es otra de las preguntas de los temas pero pero bueno nos va bien porque ya vas ya vamos afinando ¿no? cómo podemos hacer las cosas ¿no? Eleonora por favor cuando puedas puedes empezar tu respuesta gracias Eleonora perfecto bueno a ver un segundito a ver si encuentro aquí una cosa bueno la pregunta para volver a ubicarme sobre estos retos de cómo reforzar digamos las capacidades de respuesta de los gobiernos locales y la acción internacional y qué alianzas serán necesarias bueno pues ahí yo creo que estamos digamos esta pandemia es una oportunidad para que los gobiernos locales y regionales reafirmemos obviamente como ya se ha hecho nuestro rol en esos espacios de gobernanza global y por supuesto mostrando digamos el liderazgo hasta donde podamos y obviamente lo que tenemos que hacer creo es muy de acuerdo con Felipe es unirnos en objetivos concretos uno de ellos por supuesto y es una reivindicación de hace muchos años es poder tener recursos propios para hacer estas competencias que necesitamos hacer y tomar decisiones a nivel local yo también creo que en este contexto es idóneo para hacer un frente común apuntando esta misma idea que construya digamos unas agendas y unos actores que también impliquen al sistema de Naciones Unidas a los organismos financieros internacionales y a los propios gobiernos nacionales digamos hacer un frente común con todos ellos para una agenda que ya apuntaremos en el segundo en el tercer bloque de que sería importante hacer esta agenda concreta con temas prioritarios en este sentido también apuntar que la cooperación pues en este momento es necesaria y fundamental pero que hay que saber identificar las modalidades adecuadas y las temáticas en que debemos actuar y de ahí es donde el conocimiento generado en estos meses es determinante por ejemplo sabemos que los presupuestos asignados a los programas de la OITS están reorientando al post-COVID o que el FEDER de la Unión Europea y los BRICS y el BID entre otros también están por ese camino y ahí yo creo que hay una ventana de oportunidad de que los gobiernos locales podamos incidir y actuar conjunto conjuntamente digamos en nuestra región como hemos hecho durante varias digamos estas últimas semanas es importante mantener una articulación con las redes que nos digamos nos muestren como una voz sólida en lo posible y unificada frente a este sistema regional y en eso digamos esta ciudad Medellín tiene una experiencia importante de vinculación con el sistema regional y es un valor añadido que podemos digamos aportar en este ámbito de la cooperación yo creo que podemos constatar que es indispensable trabajar en un rediseño de una estrategia de desarrollo local sobre todo poniendo un énfasis en las finanzas público-privadas y el tercer sector y el gobierno local por supuesto yo creo que eso es una oportunidad para repensar este territorio con base en la evidencia científica en las prioridades y las aspiraciones de los actores involucrados y sobre todo la voluntad política yo creo que aquí esta ciudad tiene digamos ese ejemplo interesante de poder hacer una articulación bastante interesante empresa universidad gobierno local el tercer sector algún ejemplo de esto para ilustrar es por ejemplo hemos estado trabajando en una plataforma que se llama Innova por la Vida y ahí lo que hemos logrado desde el gobierno local para responder a todas estas demandas también es hacer un trabajo en comunión con la sociedad civil hacer un cross funding para desarrollar cuatro que hemos visto de esta contingencia en la pandemia algunos de esos son desarrollo y producto de los respiradores para hacer open source de estos respiradores o masificación de las pruebas de diagnóstico detención temprana desarrollo de aplicaciones y plataformas y herramientas al servicio de la salud pública y dotación y protección para medicamentos y pacientes esto como algunas de las líneas que este cross funding hemos logrado como canalizar pero no son las únicas también hay otras alianzas interesantes y creemos que son como un camino a explorar o al menos a profundizar por ejemplo hay otra experiencia que se llama Inspiramed que desarrolla los respiradores y articula más de 50 empresas y entidades del ecosistema de innovación de la ciudad y facilita la información a otros grupos de investigación del mundo y aquí nosotros también como departamento que trabaja el tema internacional pues hemos estado articulando y apoyando estas iniciativas y por no ir muy lejos en estos días por ejemplo hemos estado en conversaciones con el ayuntamiento de Barcelona y haciendo hablar a nuestros dos ecosistemas de innovación de la ciudad en donde también está la universidad el tercer sector para avanzar sobre este intercambio digamos de conocimiento y poder tal vez replicar algunos de los respiradores que en Barcelona se están haciendo ya entonces creemos que ahí hay como un trabajo que la ciudad pone a disposición también para compartir y que creemos que puede ser una buena ruta de trabajo para vincular a todos estos actores universidad sector privado tercer sector gobierno local hacer una agenda también común desde lo territorial para poder reforzar digamos este papel que tenemos los gobiernos locales de articuladores en todo este tema de la pandemia y mucho más allá en el horizonte digamos de la incidencia política lo dejo ahí Muchas gracias Eleonora muy interesante esta experiencia con Barcelona ahora pasamos a escuchar a Octavio vuelvo a insistir aunque es súper interesante lo que estáis contando en si os podéis mantener digamos en los minutos que habíamos acordado para dejar después tiempo al debate Isabel por favor cuando quieras Perfecto gracias Carla yo creo que varios elementos ya se han ido diciendo yo entraré primero en las modalidades hablar de las modalidades luego de las alianzas porque aunque van de la mano me gustaría reflexionar sobre las modalidades de lo que yo creo que en el fondo las modalidades las tenemos ya no se va a reinventar nada nuevo y tanto por una parte todo lo que es el trabajo a nivel de gobiernos locales entre gobiernos locales ya sea bilateralmente o vía redes donde yo creo que ahí se mantiene se mantienen las modalidades que teníamos y sobre todo focalizado mucho yo creo que estamos viendo y a las demandas de las ciudades a la generación de capacidades ese trabajo en red ese trabajo bilateral entre ciudades tiene que ayudar a generar capacidades para dar respuesta a las problemáticas a las que se están confrontando un elemento nuevo al menos nos están pidiendo en Metrópolis es que ayudemos a generar no solamente pensamiento yo creo que la cooperación descentralizada y el observatorio el URBAL fue un ejemplo de generación de pensamiento pero también de perspectiva es decir poder pensar ese nivel al final los líderes las lideresas en las ciudades están solventando las necesidades del día a día pero también tienen que pensar la ciudad y hablo claro aquí lo siento tengo mi un poco mi visión solamente urbana pero tenemos que pensar también más allá entonces estos espacios de cooperación pueden ayudar a generar una perspectiva de futuro de modelo de desarrollo la otra que creíamos que estaba descartada pero que vuelve otra vez con fuerza debido a las necesidades es todo el tema de movilización de recursos de recursos tangibles y no hablosamente de recursos financieros y el otro elemento es también podemos trabajar en la generación o en la identificación de nuevas maneras de hacer eso sería a nivel del trabajo más a nivel de gobierno local o a nivel en marco de redes o en el marco bilateral y otro nivel de modalidad para mí sería todo el tema de la incidencia la incidencia y la visión que ha ido saliendo pero ahí yo veo un elemento clave que normalmente no se habla así que hablamos tenemos que hacer incidencia a nivel de agencias multilaterales tenemos que hacer incidencia allá la reclamación de todo el trabajo que se hizo liderado por Alas y luego en el marco de Ciudades y Comercio de los Estados Unidos y la Global Task Force de aquello de un asiento en la mesa global pero ¿quién marca la agenda? ¿quién está marcando la agenda? y muchas veces de las propias ciudades participando en redes que no son conscientes de quién está marcando la agenda en esa red y quién está detrás de ciertas redes y eso es importante porque a veces entran en contradicciones y yo creo que ahí tenemos que ver tres elementos uno es el espacio multilateral tenemos que seguir trabajando en espacio multilateral pero creo que como sobre todo mucha parte de la incidencia política de las ciudades y los gobiernos locales se ha canalizado a través de las agencias Naciones Unidas y a través de las redes versus a las agencias Naciones Unidas y es verdad que bueno es un elemento pero yo creo que en el mundo actual Naciones Unidas es triste pero pinta poco tiene que estar y yo me creo en multilateralismo y es verdad que ahora tenemos una oportunidad muy importante con todo el proceso de UN75 todo el proceso de reflexión de los 75 años de Naciones Unidas donde los gobiernos locales estamos llamados a hablar de cómo tiene que ser ese nuevo multilateralismo pero luego también hay dos elementos que nos olvidamos en todo este proceso de incidencia y que ahí podríamos trabajarlo mucho más uno es cómo podemos ayudar desde las redes globales desde las redes internacionales a nivel interno de esos gobiernos locales lo que no ha puesto en evidencia y creo que Rodrigo Perpetuo lo explicaba esas contradicciones caen a nivel interno y esas dinámicas que hay por una parte de los gobiernos locales frente a ciertas dinámicas de su gobierno nacional y a lo mejor nuestra incidencia global también podría servir para apoyar a los gobiernos locales en ciertos países donde el gobierno central, nacional o estatal no reacciona o tiene visiones muy diversas y el tercer elemento dentro de la incidencia sería dónde están identificar los espacios de poder verdaderos dónde está el G7 el G20 el World Economic Forum ahí se están tomando muchas decisiones de poder que afectan después a los gobiernos locales y alguien me dirá sí pero ya por ejemplo en relación con el G20 existe el U20 que es el Urban 20 que es las ciudades de los países del G20 que se reúnen cada año para hacer un posicionamiento pero analicemos este año quién está organizando toda la agenda del U20 que se hace a través de consultoras y también qué capacidad de impacto tiene ese mensaje del G20 cuando vemos las declaraciones finales de los últimos años y siento ser muy crítico de esa realidad entonces tenemos que ver cómo podemos incidir en realmente como redes y como gobiernos locales en esos espacios de decisión que marca la agenda y van a marcar la agenda de futuro y muy brevemente en el tema de alianzas completamente de acuerdo y venía del anterior yo creo que hemos estado muy cómodos trabajando nosotros solos en el tema de incidencia también porque nos teníamos que posicionar como gobiernos locales como actores reconocidos políticos a nivel nacional y a nivel global pero nos hemos olvidado de articular alianzas con la sociedad civil organizada y con otros actores e incluso con el sector privado y ahí lo dejo gracias Octavia bueno está claro que el tema de las alianzas alianzas con los actores territoriales y con todo tipo de actores van a ser importantísimas muy interesante lo que hablaba sobre el modelo de desarrollo hacer una perspectiva porque el COVID también nos ha permitido observar los efectos de nuestra actividad sobre el planeta y por tanto nos invita a decidir si seguimos o no con la espiral destructiva de estas últimas décadas en consecuencia esta pandemia puede ser también una ventana de oportunidad para cambiar nuestra visión innovar y trabajar hacia una transición a sociedades sostenibles y resilientes social económica y medioambiental teniendo en cuenta las actuales agendas globales que nos pueden servir de hoja de ruta la siguiente cuestión se refiere a qué papel puede tener la implementación de la nueva agenda urbana y el cumplimiento de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible el acuerdo de París contra el cambio climático y otras agendas internacionales Octavio por favor si puedes recoger la palabra de nuevo te lo agradecería Sí aquí ha habido hay un debate en nuestras mesas y algunos alcaldes y alcaldes se lo planteaban y otros gente que trabajamos en el mundo de los movimientos locales si las agendas globales que teníamos hasta ahora decías la agenda urbana la agenda 2030 y acuerdos de París etcétera si estaban todavía vigentes o no por la premura que nos ponía el COVID yo creo que sí y mucho más que ahora si entendemos obviamente lo que ha pasado en cierta medida con la agenda 2030 en los ODS que hablábamos de localizar y el localizar muchas veces se traducía en solamente labilizar las políticas públicas ponerle unas etiquetas decir que ya estábamos alineados y luego reportar esa localización a Naciones Unidas obviamente no pero de hecho pueden ser una excusa para realmente acelerar los cambios que la agenda 2030 nos proponía y acelerar ser un acelerador de esas políticas realmente que necesitamos para transformar las ciudades y la nueva agenda urbana de hecho introduce muchos de los elementos que están saliendo hoy en el debate la nueva agenda urbana hablaba de la interseccionalidad de las políticas del trabajo multiactor del enfoque de género de visiones territoriales de visiones holísticas de un nuevo modelo sostenible de planificación urbana por tanto yo creo que es momento el COVID nos permite hacer una relectura de esas agendas globales y realmente utilizarlas para transformar las políticas públicas locales Hola muchas gracias Octavio esta vez chiquita te has concretado con el tiempo Eleonora paso rápidamente a tu paso rápidamente la palabra Eleonora ya estoy aquí bueno digamos yo también estoy con Octavio en muchas de las cosas que dijo yo creo que los objetivos como sociedad no han cambiado con la pandemia antes ha reforzado o incrementado esta urgencia de trabajar por erradicar lo que ha puesto en evidencia la pandemia que no es otra cosa que las inequidades y la vulnerabilidad de miles de habitantes del planeta entonces yo creo que también está más vigente que nunca las agentes globales deben mantener estos pactos sociales a nivel territorial y a nivel mundial que son las aspiraciones que tenemos incluso incluir algunas temáticas que la pandemia ha evidenciado sobre todo en las cuestiones relacionadas con el Estado y el Estado los sistemas sanitarios sociales la seguridad alimentaria la reducción de las desigualdades en este sentido digamos ya hablando más desde el lugar de la ciudad avanzar en estas acciones que tienen que ver con digamos un nuevo un nuevo acuerdo compromiso de continuar digamos recuperando recuperar otros niveles de volver a recuperar un nivel económico pero que tengamos una inclusión digamos verde en todos estos ámbitos es una de las prioridades que yo creo que hay que reforzar y que estas agendas que venimos hablando lo hacen y lo han hecho durante tantos años yo creo que esta pandemia nos permite revalorizar la pirámide social y poner en valor los oficios que han estado digamos ahí por ejemplo poder poner en valor la importancia de servicios públicos de las redes comunitarias de los mercados de proximidad todo esto se refuerza con el compromiso que hemos asumido las autoridades locales digamos en la agenda 2030 y yo creo que ese es el gran marco así también como obviamente el acuerdo de París y el pacto de Milán y el marco pues que tenemos de Sendai y yo creo que esta es una oportunidad la pandemia no debe cambiar el rumbo ya trazado de estas agendas por el contrario debe reforzar la necesidad de cumplir con estos compromisos y comprometer más a nuestros gobernantes en esa dirección entonces estoy con Octavia que hoy más que nunca es urgente trabajar en insistir en esta agenda 2030 y también hacer más pedagogía ciudadana yo creo que eso es muy importante aprovechando que la pandemia ha puesto sobre la mesa y en la cotidianidad de la gente temas que estaban en el centro de las agendas globales pero que tal vez la gente no los conectaba y que ahora están muy evidentes y que tienen que ver con la superación de la pobreza la desigualdad el acceso a la vivienda la calidad del aire la movilidad entre otros entonces bueno yo lo dejaría ahí para después ampliar en el debate muchas gracias Eleonora Felipe tú que piensas sobre las agendas globales te vamos a ver ahora Felipe ¿se me ve y se me oye? se te oye se te oye no se te ve ahora se me ve se me oye fenomenal bueno yo esta cuestión que digamos la he estado reflexionando con mis como decirlo ciertas quizás soy como más pesimista que Octavio y me explico yo creo que digamos ya lo ha dicho mucha gente que hoy en este mundo actual y a pesar de así que estamos viviendo la agenda 2030 los ODS no sabrían ni siquiera firmar y es verdad que a lo mejor es una declaración dura pero creo que parte de los análisis del cumplimiento ya cinco años de la agenda 2030 pues los resultados son muy poco alentadores eso lo quiero lo quiero dejar claro porque me parece que efectivamente aunque como bien señalan Octavio y Eleonora si se hacen relevantes o necesarias esa senda no perder la senda que ya hemos iniciado en cambio climático nueva agenda urbana ese papel de las ciudades estamos muy lejos de colocar digamos los desafíos de lo que nos está pasando y yo ahí lo quiero decir muy claro o damos un cambio total y con una forma clara a una inversión de prioridades y a una distribución de la riqueza diferente o esto no lo vamos a conseguir porque lo estamos viendo hoy día cuando vemos eso lo hemos citado las crisis alimentarias cuando vemos cómo son los barrios más pobres y más empobrecidos de nuestras ciudades donde más incidencia tiene la pandemia por la falta de habitabilidad etcétera 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 cuando vemos cómo se han hecho los recortes de estas décadas atrás en sanidad en educación y en servicios públicos básicos cuando vemos toda una serie de indicadores que a mí me hacen no ser pesimista pero sí un poco colocar que o revertimos la prioridad como digo hacia una distribución diferente de la riqueza y una nueva fiscalidad para afrontar esos retos o no lo vamos a conseguir y eso va a ser una disputa en este futuro inmediato porque los recursos son escasos y de nuevo tendremos la tensión entre las élites y tendremos la tensión digamos entre la población en general recordar que un 1% de la población posee el 46% de la riqueza generada en el mundo y cómo va a ser esa disputa me parece que hay que enfrentarlo dicho eso lo digo un poco con actitud de provocar porque efectivamente siendo vigentes esa agenda y que de cumplirse sería fantástico es pongamos efectivamente la prioridad hacia que los gobiernos locales en nuestra acción internacional en nuestra cooperación pongamos el foco hacia esas prioridades y y bueno lo que sí es la otra reflexión yo Octavi lo ha señalado es verdad que a Naciones Unidas esto le pille con el pie cambiado lo hemos visto con la respuesta de la propia Organización Mundial de la Salud pero claro hacia también procesos políticos de un unilateralismo obsceno por así decirlo en algunos casos que va a ser muy difícil articular una gobernanza donde poder un poco digamos establecer esta lógica de cumplimiento y de esta senda de la Agenda 2030 aún así claro que sí las ciudades podemos organizarnos en esas alianzas múltiples para seguir reivindicando estos espacios pero como digo sin ser pesimista creo que hay que aprovechar para hacer cosas concretas como señalaba Leonora también temas de fiscalidad de redistribución de la riqueza ¿por qué no pensar en una fiscalidad verde? ¿por qué no pensar en una fiscalidad urbana que enfrente todo esto que está revelando fruto de políticas anteriores lo que nos está pasando en el convivir en las ciudades y eso es lo que tendríamos que dar la prioridad y que fuera parte de nuestra agenda hasta ahí Muchas gracias Felipe sobre todo también por tu bueno tu tono pesimista pero en todo caso provocador y que también es bien cierto de que está avanzando muy lentamente en unas agendas que además no olvidemos que no han firmado los órganos locales doy la palabra ahora a Rodrigo para conocer tu opinión sobre las agendas globales Rodrigo Gracias gracias Carla Felipe es un pesimista pero es un pesimista que aporta que ayuda a construir y formado yo voy a empezar quizás con una perspectiva más filosófica de esas agendas yo creo que en su conjunto y para quedar en las que están aquí en la pregunta los 2DF el acuerdo del clima de París y la agenda urbana son un marco ético para para la sociedad internacional en este siglo XXI y proponen una inflexión en todo el modo modus vivendi que hemos desarrollado como nuestra como nuestra nuestro guión en el siglo anterior el XXI no va no va nos permitir seguir en cuanto civilización para los próximos siglos quizás incluso en eso como ya vemos como nuestra pandemia que no es la única ni la primera y el marco ético presupuesto un cambio cultural estamos hablando de una necesidad de cambio comportamental y por fin necesariamente un cambio normativo en todos los ámbitos de gobernanza que tenemos al internacional al nacional al regional y al local y ahí de verdad que tenemos un reto un desafío muy grande porque mi percepción es que tenemos un compromiso que está en suma y amenazado aquí y allí con gravidad pero está pero está en paralelo o sea mi ciudad tiene una agenda de eso tiene una agenda de cambio climático y está muy sintonizada con la nueva agenda urbana pero cuando miras el plan territorial una norma de ocupación del suelo no está nada ahí o está en una dimensión muy distante de la intensidad y de la escala que necesitamos entonces el primero es un paralelismo y creo que las ciudades que tienen una oficina o una estrategia de acción internacional quizás sean ejemplos de cómo hacer esta armonía tan necesaria para evitar el paralelismo y avanzar con la agilidad y el ritmo necesario con las agendas globales en el territorio el ejemplo que doy es de mi ciudad de Al horizonte que tiene un observatorio de los ODS en conjunto con las universidades que está en la oficina la secretaría de planificación de la ciudad y que hace con que el proceso de incorporación de los ODS y de las otras agendas de sustentabilidad sea transversal y se pone hacia adentro de la estrategia de planificación territorial y en el ámbito de las redes creo que se ha avanzado les dejo el ejemplo con el GOAT y con su proceso de capacitación y formación que lo coordina nuestro amigo Fernando Santo Mauro creo que necesitamos ahí quizás una coalición tan fuerte y vigorosa como la que tenemos ahora en el momento de la pandemia pero también hay pistas y hay avances y finalmente les dejo también que la agenda de ODS hace cinco años así como la nueva agenda urbana hace cuatro la agenda de París hace cinco aquí en Brasil vamos a tener quizás los primeros alcaldes en 2020 que van a ingresar completamente con todas esas agendas conformadas en sus mandatos entonces creo que aunque son cinco años es de alguna manera una novedad entonces hay que trabajar con las nuevas generaciones para que ya vengan con esta mirada en su proceso de labor de vida y de liderazgo fundamentalmente por ahí ha ponido en la musa una línea de trabajo aquí en América del Sur que se llama líderes del futuro y que presupone la formación de las nuevas generaciones para que tengan muy en contra y con mucha centralidad y vigor estas agendas globales de la sustentabilidad Gracias Rodrigo pues haciendo referencia a qué temas son los que deberían estar en estas agendas globales que decía Leonora y que también comentaba Felipe la última pregunta que es la que nos bueno ya se ha ido diciendo pero creo que es la que nos ocupa también de manera muy especial hoy que es ver cuáles son los temas qué prioridades tres cuatro temas que deberán ser tenidos en cuenta en el momento de construir esa agenda local común que permita la acción internacional y a la cooperación descentralizada afrontar y superar las consecuencias del COVID Rodrigo entonces empiezas tú esta última ronda por favor Rodrigo bueno yo lo que voy a plantear es una mirada hacia dentro de los procesos de político acción internacional de las ciudades y de la cooperación descentralizada más que los temas o sea el tema aquí es las estrategias de internacionalización de las ciudades que a mí me parecen necesitan una atención y qué bueno que estamos ahí resurgiendo revigorados con el observatorio y con esa alianza con ALA entonces primero hay muy baja apropiación política de la acción internacional y por ahí hay que trabajar yo elegiría ahí la forma de poner ahí en la mesa de los políticos de nuevo la importancia de la acción internacional quizás en el contexto de esta pandemia y de su enfrentamiento el segundo la capacidad técnica vemos ahí oficinas de internacionalización o cooperación muy chiquitas y con capacidad técnica que se necesita desarrollar cada vez más dar fuerza entonces poner ahí un marco de capacitación técnica más regular más permanente que permita una densidad en la solidificación de esta acción internacional en pro del enfrentamiento de la crisis o de la centralidad de las agendas de la sustentabilidad y hacerlo con una estrategia de comunicación y advocacy que permita que la percepción de la gente de las ciudades pero de otros actores también le confira valor a la acción internacional de las ciudades creo que eso no se puede hacer sin esta alianza tan amplia entre las redes y las coaliciones de ciudades que son de diversas tipologías pero que tienen que estar en este momento cada vez más juntas y convergentes y aprovechando que Alas está desde una mirada proactiva estratégica y no reactiva y puntual como al final con las debilidades que se tienen acaban en primer lugar en detrimento a una acción política más estratégica dejo a los colegas que planteen los temas pero desde la acción internacional creo que tendríamos ahí una agenda en sí misma a trabajar desde nuestros espacios desde nuestros redes desde nuestra ciudad Muchas gracias Rodrigo entonces Felipe ahora puedes retomar las prioridades que estabas mencionando y añadir otras nuevas si quieres Muchas gracias bueno para intentarse ser complementario con lo que ha dicho el compañero Rodrigo y además desde ese que lo decía en el chat de ser pesimista pero siendo desde la lógica de optimista informado para proponer bueno varias cuestiones yo le he estado dando muchas vueltas y claro decir tres temas me eran complicados pero me parece que hay un tema general global de futuro creo que deberíamos asumir como un nuevo paradigma si quieres para las ciudades que es un nuevo paradigma de la convivencia y esto claro tiene muchos aspectos y voy a concentrar algunos porque si me parece que esta mirada es la que nos permitiría abordar ciertas lógicas de respuesta a lo que nos está pasando pero también seguir manteniendo la senda de lo que veníamos trabajando en nuestra acción internacional y nuestros procesos de cooperación descentralizada por lo tanto repito un nuevo paradigma de la convivencia y ahí hay una primera cuestión que yo creo que ya también hago referencia al otro webinar con Fernando cuando hablaba de el conflicto del espacio público creo que eso es una cuestión prioritaria que hay que abordar y para mí eso tiene dos temas uno que tiene que ver con la vivienda y la pobreza energética dos grandes temas también a construir desde la resiliencia y afrontar las desigualdades en la ciudad me parece que son fundamentales y también son una oportunidad de transitar hacia esa transición energética ecológica de nuestras ciudades y generación de empleo porque recordemos que lo público en este caso va a ser el motor para salir digamos de los procesos de shock económico que estamos viviendo y es una oportunidad y eso lo quiero señalar ahí dentro de esa lógica de convivencia me he referido antes a la movilidad y el transporte público urbano creo que hay que ser creativos una lógica de creatividad de innovación que nos ponga en esa lógica de distanciamiento social cómo vamos a resolver y repensar la movilidad es verdad que está esa dicotomía entre el coche individual en este contexto yo creo que no hay que dar ni un paso atrás y hay que caminar en la senda que veníamos trabajando de las modalidades de transporte no contaminantes dar prioridad a los peatones y el uso de bicicleta y como digo movilidad no contaminante junto con el transporte público bueno en esta lógica de convivencia como nuevo paradigma también creo que es muy importante y no lo hemos hecho referencia aquí quedaría para otro tema muy largo es el tema de las violencias urbanas es verdad que el confinamiento está respondiendo al incremento lo hemos visto en todas las regiones del mundo el incremento de la violencia de género por ejemplo que es un tema muy duro dentro de esos marcos de confinamiento pero más allá ya veníamos abordando las violencias urbanas esa convivencia que va a pasar detrás de esta de este contexto cuando decíamos que había más de un millón de muertes por violencia interpersonal que se producían en nuestras ciudades y que no debemos de perder esa perspectiva de trabajo en conjunto voy a ir muy rápido para lo he citado antes otro tema que me parece fundamental de esas cosas concretas es cómo pensamos juntos los sistemas urbanos alimentarios creo que en esa lógica de lo que nos está pasando y lo que nos va a pasar a corto y mediano plazo me parece que abordarlo de una forma conjunta prioritaria entre todos nosotros y hay un par de cosas más que me preocupan una tiene que ver con la gobernanza que lo citaba al principio al principio Octavio cómo va a ser cómo va a ser la democracia cómo va a ser la relación de los gobiernos con la ciudadanía la propia relación con los gobiernos con los funcionarios públicos con otras administraciones en esta lógica de digamos de digitalización de esa ciudad virtual que también hacía referencia Fernando el otro día que nos cae por la vía de hecho y de golpe a todos no voy a entrar en los procesos de brecha digital que eso abre pero me parece que es clave de tenerlo en cuenta y repensarlo juntos es verdad que ahí para mí mi visión sería cómo apoyarnos en procesos democráticos que ofrece la digitalización con las redes con la ciudadanía redes de apoyo mutuo redes de solidaridad repensar eso en nuestra acción internacional que se trasladaría a las redes al marco multilaterales en esa lógica de mirar del marco de interactuar de nuestra acción internacional con el mirar hacia dentro de nuestros territorios y por ir concluyendo dos temas más me parece que esa digitalización también creo que va a generar una brecha donde los municipios podríamos hacer también un cierto lobby un cierta incidencia a nivel global ante estas grandes tecnológicas o las grandes empresas tecnológicas como digo que no tienen patria no tienen territorio operan los Amazon los Google etcétera etcétera que vamos a depender también del disponer de internet para ser ciudadanos como los gobiernos locales deberíamos deberíamos ofrecer esa posibilidad de tener internet de una manera universal a todas nuestras poblaciones creo que eso es un tema también de tener en cuenta y por supuesto eso lo hablo que son desafíos así globales y para terminar creo que se ha hablado también yo creo que Octavio lo hacía con mucha inteligencia cuando decía hemos hablado siempre de recursos y siempre nos hemos rebaldado llorando las ciudades venimos llorando los territorios ante digamos los organismos administraciones superiores de la falta de financiación a mí me parece que efectivamente eso es así hay que seguirlo trabajando pero si tenemos capacidad en este contexto donde ya lo decía el otro día se va a producir una espiral de gasto público con menos ingresos aumento de déficit y recursos de deuda a la deuda a los mercados de poder hacer una inversión de prioridades de repensar las prioridades urbanas hacia estos desafíos que han ido saliendo a lo largo de esta conversación y dos propuestas muy concretas digo esto para poner tarea o ponernos tarea hacia el futuro yo creo que tenemos oportunidad de dejar memoria lo están haciendo en este marco de interactuar internacional de hacer esas cartografías del impacto del COVID en nuestros territorios creo que es muy importante tener una lógica territorial y dejar memoria de qué impacto de esta crisis y cómo vamos a salir de eso estableciendo prioridades y luego otro desafío que propongo y por si lo podemos trabajar en este marco conservatorio Alas y Metrópolis y otras redes TGLU y otros marcos de organismos sería poder diseñar una encuesta urbana y un bien que nos permitiera también ver cuáles son las prioridades y la opinión de la población recordando que esta digitalización nos hace no me gusta decir nos hace menos ciudadanos pero saber qué está pasando y qué dice la ciudadanía ante esto y ahí me caigo Muchas gracias Felipe y muchas gracias también por propuestas tan concretas ahora Eleonora por favor si puedes tomar la palabra sobre cuáles serían las prioridades Eleonora Sí ¿me oyen? ¿me escuchan? Sí, te oímos Bueno, yo creo que Felipe ha delineado muchas de las propuestas que yo también creo que son súper relevantes y si tuviera que digamos resumir en una frase cuál sería una de las prioridades creo que sería volver a poner al ser humano en el centro de las políticas públicas o sea eso como gran titular pero bueno eso como poderlo aterrizar serían muchas las prioridades pero por poner algunas y digamos poder también complementar lo que acaba de decir Felipe una me parecería interesante es trabajar en la sensibilización y el momento de una ciudadanía que sea global activa respetuosa de la diferencia y la solidaridad y que entienda obviamente que todos somos vulnerables y que estamos conectados yo creo que esto es evidente y no lo ha mostrado este último periodo y en este sentido pues que podamos impulsar digamos una sociedad y hacer una sensibilización a una sociedad que sea más comprometida con los derechos perdón con los derechos humanos y y aquí pongo en evidencia que obviamente no digamos no es un secreto que digamos está en estos últimos meses la pandemia ha exacerbado la xenofobia también y para ponernos concretos en el caso colombiano con los sectores más vulnerables y también con los migrantes venezolanos que ahora en Colombia ascienden a más o menos un millón y medio en estos últimos dos años o sea realmente crea una presión importante y estos sectores se han visto bastante vulnerados y y digamos con digamos con esta consecuencia de que la sociedad empieza a mirarlos de una forma no muy comprensiva entonces creo que hay que trabajar mucho este este elemento de la sensibilización y el fomento de la ciudadanía global activa y respetuosa vamos a decir creo que otra prioridad es impulsar la recuperación económica y social de manera sostenible como ya lo han dicho aquí es evidente que el planeta ha descansado sin nosotros estos meses de cuarentena y no es una opción volver a la normalidad o sea esa normalidad o aparente normalidad nos está dejando sin planeta y yo creo que los gobiernos locales desde nuestro quehacer por supuesto tenemos mucho que hacer en ese cambio de modelo apoyar digamos como dijo Felipe ese nuevo pacto social tal vez que tenemos que rediseñar y aprovechar este parón de la economía global para plantear preguntas y apuntar a responder soluciones e innovadoras y por último obviamente creo que una prioridad también y no podría dejarlo de lado sería el tema de la desigualdad social o sea no solamente porque nos afecta Colombia y América Latina como uno de los flagelos más importantes sino que a más de la mitad del planeta y no es un secreto tampoco que en estos tiempos de COVID digamos se ha ensañado más con los pobres y los vulnerables todo este flagelo entonces yo creo que como apuntaba Felipe también me parece muy importante trabajar en el tema de la redistribución de la riqueza en el cierre de brechas sociales económicas y ahora un nuevo tema digitales entonces esas serían a mi manera de ver prioridades obviamente luego hay estrategias y el cómo y cómo nos alineamos como gobiernos locales pero a mí me gustaría dejarlo ahí más en términos de prioridades grandes de las cuales podríamos digamos hacer agendas comunes en estos tres grandes temas que nos convocan muchas gracias Eleonora y también agradecerte que saques a reducir el tema de los migrantes porque si participaron en el otro webinar y si no os recomiendo que miren las presentaciones Héctor Aguirre de Centroamérica nos proporcionó unos datos que son francamente alarmantes sobre la situación que están pasando los migrantes por el efecto del COVID y así quedaría solo la intervención de respuesta de las prioridades por parte de Octavi que cerraríamos entonces la mesa redonda Octavi cuando quieras puedas plantear prioridades gracias Octavi gracias debo decir que antes cuando supe que Leonora también estaba compartiendo esta mesa redonda virtual le envió un whatsapp pero no nos pusimos de acuerdo con el contenido y estoy bueno sorprendido porque comparto bastante lo que ella dice primero quería recuperar una frase de Claudia López la actual alcaldesa de Bogotá que creo que puede resumir un poco hacia donde va cierto pensamiento y donde vamos también ciertas redes ella hablaba hace poco de que tenemos que pasar de las ciudades vistas como productoras y consumidoras a ciudades que ponen en el centro la ciudadanía y al final esa idea de la ciudad de los cuidados y es muy importante porque estoy viendo en muchos debates que lo que se habla como los ejes prioritarios o que hay que profundizar actualmente en este contexto en la recuperación y en adaptarnos a lo que nos viene como tres ejes fundamentales de trabajo es la resiliencia la seguridad y la sostenibilidad que está muy bien resiliencia seguridad sostenibilidad pero para mí esas son cuestiones muy técnicas que están dentro de otras temáticas y si nos limitamos solamente a trabajar resiliencia seguridad sostenibilidad no vamos a cambiar ciertos elementos de las dinámicas que hemos estado hablando a lo largo de este debate y para mí lo que tenemos que enfocar son cinco ejes una brilla de temáticas pero sí cinco ejes algunos coinciden con lo que con lo que había apuntado Eleonora el tema de las desigualdades es clave es clave lo que ha puesto de manifiesto esta crisis es ha evidenciado y ha grabado desigualdades que existían y ha puesto de manifiesto estas desigualdades que estaban ocultas por ejemplo en el caso de la informalidad en el norte global creíamos que la informalidad ya no existía y lo que ha hecho la economía informal no existía y lo que ha puesto de manifiesto es que la ignorábamos y en cambio también en el sur global la ha acrecentado y de hecho toda esta la fractura que está creando en todas las ciudades de todo el mundo nos está acercando mucho al norte global y al sur global la precariedad de todos los elementos que ha sacado también el espacio público quién puede acceder quién no puede acceder en los temas económicos y sociales dentro desde una mirada de la desigualdad el otro elemento clave es el elemento de los derechos los derechos a nivel de derechos digitales de derechos vinculados a la privacidad derechos políticos derechos culturales derechos inmigrantes toda esta pandemia ha puesto en evidencia que estos derechos no los teníamos tan asumidos ni tan desarrollados y ahí es muy importante poderlo trabajar también a nivel local el otro elemento sería o eje sería el triángulo entre salud economía y medio ambiente no los podemos trabajar por separado y se retroalimentan el cuarto eje sería el eje de género que no lo hemos hablado mucho hoy pero creo que es básico lo que ha evidenciado también esta pandemia es que estamos yendo hacia atrás en todos los locos vinculados a temas de igualdad a temas de equidad de género sí que se ha mencionado lo que ha aumentado la violencia doméstica la violencia de género la precarización de cierta situación de las mujeres a nivel económico son las que están normalmente más vinculadas a la economía informal normalmente son las que hay más mujeres sin contrato que hombres sin contrato trabajando son las primeras que han estado en primera línea de frente más expuestas a las externalidades negativas del COVID y por tanto ahí yo creo que hay una línea de trabajo que desde la cooperación descentralizada y de los gobiernos locales deberíamos retomar para recuperar esa mirada esa feminización de la política y esa feminización de la ciudad que no quiere decir dejar de lado a los hombres que también nos incorporemos en esa mirada y acabar con la brecha de género y finalmente coincido como cual pinto eje coincido plenamente con lo que planteaba también Felipe del tema de la gobernanza de replantearnos todos los modelos de gobernanza local gracias Carla Muchísimas gracias Octavio y muchísimas gracias a los cuatro la verdad que han sido aportes súper interesantes se nos ha comido un poco de tiempo por lo que hemos decidido el sondeo no hacerlo en línea sino os hemos compartido ahora en el chat general un sondeo con tres preguntas que os pedimos si nos podéis apoyar a responderlas y entonces ya daremos paso al debate porque tenemos bastantes palabras y bastantes preguntas así que doy paso a Paola Arjona de Alas que va a conducir el debate por favor Paola cuando quieras gracias Carla bueno a todos muchas gracias por acompañarnos ha sido bastante interesante lo que hemos podido observar de nuestros participantes pero también interesante las preguntas agradecerles a todos aquellos que se tomaron la molestia de enviar sus preguntas por adelantado tuvimos casi 25 preguntas muchas orientadas hacia intercambios de experiencia compartir conocimientos medidas prácticas que las ciudades están haciendo en torno a a la crisis y lo que viene después del proceso de y recordarles que tenemos la plataforma de City for Global Health ahí partimos si tienen la posibilidad de la experiencia tenemos dos intervenciones digamos dos solicitudes de la palabra y luego pasaríamos a mirar las preguntas específicas Fernando Carrión de Flaxo Ecuador tenías interés en participar te doy la palabra muy brevemente por favor muchísimas gracias por la posibilidad de hablar en esta interesantísima reunión quisiera simplemente presentar tres ideas que se dirigen hacia la formulación de una propuesta que me parece que es clave en estas horas una primera idea es que en 1945 una vez que se produce el fin de la segunda guerra mundial aparecen dos instituciones que son absolutamente claves la actualidad uno es la banca multilateral y segundo es Naciones Unidas ¿por qué nacen esto? porque nacen de un shock muy fuerte que fue la guerra y la sucesión de crisis que vinieron después 75 años después ¿por qué nacen?